¿Tienen prisa por gobernar? No. Vamos a ver, cuando se dice esto, es otra de las cosas que a veces se me hace difícil de explicar porque en términos de política convencional estas cosas no se entienden. Nosotros tenemos una ventaja y nosotras. Nosotros no tenemos cientos de personas tocándonos a la puerta porque necesitan un empleo público. Esto es una ventaja, porque esto te permite encarar las elecciones con una cierta tranquilidad. No es el caso de otras formaciones políticas. Y no tenemos tanto interés por gobernar. Tenemos interés porque se implementen en el país otro tipo de políticas. Porque el país recupera ambición nacional. Pero ambición nacional también es tener una sanidad pública a la altura de las circunstancias, una educación a la altura de las circunstancias. Tenemos ese afán y esa ambición, pero no tenemos ninguna ansiedad. Estamos absolutamente tranquilos. Lo que queremos es tener el liderazgo, si nos lo da la gente, para decir y hacer lo que estamos diciendo y haciendo hasta ahora, que es tratar de entender que hay que cambiar los modos de hacer política, los modos de gobernar y las políticas públicas. Y lo hacemos con absoluta tranquilidad.